Los mercados occidentales afrontan su último día y medio de actividad en 2013 cerca de máximos anuales y en algunos casos como en el de los alemanes o estadounidenses en máximos históricos. Aseguran los expertos del Insecurities que las expectativas de un cambio de ciclo económico ante cinco años de profunda crisis han animado a los inversores a apostar por la renta variable en el año que finaliza mañana. De cara a 2014 nos dicen estos expertos que nada va a cambiar en el sentimiento inversor que seguirá acudiendo a la renta variable en busca de mayores retornos a falta de opciones más atractivas. Nos dan estos expertos cuatro razones. La primera es que la renta fija sigue siendo muy cara ofreciendo una rentabilidad muy baja con el riesgo a asumir. La segunda pasa porque los tipos de interés oficiales seguirán siendo muy bajos durante un largo periodo de tiempo. Mientras que la tercera apunta que a pesar de las fuertes revalorizaciones de algunas acciones estas siguen a niveles muy atractivos. Y por último se refieren estos expertos a que la percepción de riesgo ha descendido en gran medida lo que siempre anima a los inversores a adquirir activos que en teoría tienen el potencial de ofrecer unos mayores retornos. Esto ha sido todo por el momento. Les invito a seguir la actualidad en bolsamanía.com.